One Ellos se robaron todo un PBI Dejaron en ruinas a medio país No te dieron agua, cloacas, digas Y sin embargo vos Solo quieres plan One Mira si un día me falla la memoria Mejor me lo anoto en un cuaderno Gloria Por si un día me falta la memoria Mejor me lo anoto en un cuaderno Gloria No hay pastillas para la memoria Mejor me lo anoto en un cuaderno Gloria Por si un día me reclama la historia Mejor me lo anoto en un cuaderno Gloria Nada que decir, tanto que gritar Somos la raíz que se canso de esperar Somos emigrantes, somos caminantes Cargando nuestros sueños